¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video y yo soy Yoren y estoy junto aquí a Pinky Y vamos a hacer una base super increíble aquí de un bote para poder sobrevivir Porque si no sobrevivimos, morimos, tan 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 Así que vamos a ver, Pinky, tú que estás aquí conmigo y me vas a ayudar ¿Qué te parece si hacemos una base de tablones de madera? ¿Te gustaría? Me parece tablones de madera de roble ¿De madera de roble? Sí, ¿qué te gusta? ¿Qué madera te gusta? ¡Oh, no! ¡Está bien! Pero ¿cómo saco lo de los objetos? No quiero tener eso de los objetos, hay todo grande Y quiero construir, ¿cómo lo quito? Y a ver, no, pues no lo sé, creo que hay que construir con esto ¡Oh, no! ¡Puede ser! ¡Es muy molesto! ¡Sí! Bueno, no sé por qué tenemos que construir eso así Pero debe tener algo de cambiar Bueno, vamos a tener que hacer esto Es que tengo todo en la cara lo de los bloques y no quiero, ¿sabes? Sí, es muy molesto Pero si lo sacas no puedes construir Es una estafa Es una estafa Pero bueno, mira, vamos a hacer esto acá porque vamos a poner dos asientos Porque necesitamos dos asientos Tanto para ti como para mí Vamos a poner juntitos aquí Y aquí, sí, ya lo pongo, ya lo pongo Ahí está A ver, ponlo No me deja ponerlo ¿Por qué no se pone? ¿Qué es lo que pasa si se pone? ¡Eh! Borré eso de casualidad No sé por qué no se pone ¡Ah! Quita eso, quita eso Debe ser quizás porque necesitamos un motor No, tampoco por eso ¿Por qué no se puede construir ahí? No sé, está como medio bug Bueno, no pasa nada Ahora sí, ven, ponte aquí Vamos a sentarnos Y ahora, ¿cómo le damos a iniciar? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a avanzar Pon lanzamiento ¡Lanzamiento a la izquierda! Vamos a ver si funciona, chicos Dice que yo tengo el... El... Bueno, yo estoy navegando Así que vamos a ver Si podemos avanzar Y sobrevivimos en esta En esta barca En esta lanza En este bote de aquí Improvisado que hicimos con Pinky Pinky, ¿tú crees que podamos hacerlo? Gracias Tengo confianza en nuestro super balsa Nuestro super bote Con el capitán Oren Pero me da miedo A mí también me da mucho miedo Porque puede ser que terminemos muriendo Porque creo que no estamos muy bien protegidos ¿No te parece eso? Eso sí creo que es muy cierto Pero hay que tener confianza en nuestra balsa Mira, mira, donde es la meta Arriba ¡Ay, sí es cierto! Mira, tenemos que pasar como por Tres, cuatro, cinco, seis niveles Y este es el primero, mira Bueno, cinco niveles creo que son Pero mira, este es el primero Vamos a ver si podemos ¡No puedo voltearlo! ¡No puedo voltearlo! ¡Vamos a tocarlo! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Uy! Estamos bien Ok, estamos bien por el momento Pero no puedo moverlo Porque creo que necesitamos un motor, ¿verdad? Un motor Y quizás hasta un timón para manejar ¿Necesitamos un timón? No recuerdo Quizás No sé tampoco, no lo sé ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo girarlo! Literalmente vamos así sin destino ¡No! ¡Se rompió algo del bote! Se rompió una parte ¡Sí, se rompió una parte! ¡Ay, Pinky! Tengo mucho miedo Querida ¡Abraza, me abraza, me abraza, me! ¡Abraza, no puede ser! Vamos a pasar al siguiente nivel Mira, prepárate Prepárate, prepárate, prepárate Que se ve de lo feo ¡Wow! Parece que hay cosas aquí rotas ¿Estos serán barcos antiguos que se rompieron? Parece que sí, ¿verdad? Como que hubieron barcos aquí grandes Que quisieron pasar Y se terminaron rompiendo ¡Ay, no! ¡Ah, no! Pero parecía como colegio ¡No, espérate! ¡Es una! ¡Ah! ¡Es un colegio, Pinky! ¡Mira! ¡Ay, es muy cierto! Son las mesas de los colegios ¡Sí! Cuidado, cuidado, cuidado Y estos son como los armarios, escritorios Donde estaban los libros Mira Y estas son las carpetas Los de estos ¡No, no, no! ¡No, Pinky! ¡Pinky! ¡No, no, no! ¡Tú quédate ahí, Pinky! ¡Tú quédate ahí! Yo me quedo contigo ¡Ay, no, Pinky! ¡No, Pinky! Mira, mundo de chocolate ¡Uy, mira esto qué rico! Mundo de chocolate y de algodón de azúcar Pero tengo miedo Porque ya no tengo dónde sentarme Me voy a agarrar de ti, Pinky ¡No, Pinky! ¡Vamos a chocarnos con el chocolate, Pinky! ¡Pinky! ¡Pinky! ¡No! El último bloque Y si nos quedamos aquí ¿Qué pasa? Nos ha cabido todo Nos ha cabido ¡No, Marimo! ¡Pinky, corre! ¡Corre, corre, corre! No podemos No puede ser Vamos a la siguiente Oye, ¿por qué me trajo aquí? ¿A dónde voy? Ah, acá Aquí, ahora sí, ahora sí Vamos a construir otra barca ¿Qué te parece si ahora sí le ponemos motor Pero le ponemos Algo más fuerte? Mira ¿Qué te parece si le ponemos ¡Colores! Ya, de colores Míralos Hay anaranjado Sí, hay naranja Y hay rosado Mira, vamos a poner esto así De naranja Supuestamente es naranja Pero es un naranja como De... Sí, un poco Chiquilisturki No, no es la palabra Pero es un chiquilisturki ¿Ok? Un naranja chiquilisturki Y le podemos poner Un rosado que es tuyo Como alrededor Mira, así Pam, pam, pam Este también es un rosado morado ¿Y qué está pasando con los colores En este juego? Pero bueno, no pasa nada Mira, bueno Este parece Creo que Este es un magenta Pero parece más rosado que el otro Ahí está Oye, tampoco puedo ponerle El bloque ahí ¿Qué está pasando? Siempre hay un lugar Donde no puedo poner nada Mira, si lo levantamos así A ver ¿Cómo lo levantas? ¡Oh! Es muy cierto Es muy cierto Mira, lo ponemos acá Sí, es muy cierto Y vamos a poner acá En la parte de adelante Un poquito más fuerte Ahí está Y vamos a quitar esto Vamos a poner Los asientos aquí Ponemos tres Por si acaso Se me rompo otra vez el mío Y ponemos motores ¿Qué te parecen los motores? Los ponemos aquí arriba Y ponemos Estos tres, cuatro Y uno más Un motor más ¿Qué te parece ahí? ¿Te gusta? Me encanta Nuestro barco quedó Súper genial De nuestro color Y ahí ¿Qué te parece? Nos sentamos Ven Y nos vamos ya A ver si sobrevive Este barco Esta balsa Todo lo que nos va a pasar Mira, ahora creo que Sí puedo moverlo O no sé Dice No me deja moverlo Bueno, no pasa nada No pasa nada Creo que a medio y medio Sí puedo moverlo Pero muy lento Vamos a ver si También sobrevivimos Chicos Díganlo en los comentarios Si creen que Oren y Pinky Van a sobrevivir A todo esto Que va a pasar ahorita Porque nos vamos a enfrentar A mil obstáculos Y esta balsa Este bote Que acabamos de hacer Con Pinky Tiene que sobrevivir Para que nosotros También sobrevivamos Así que si están viendo Esta parte del video No te olvides de dejar Tu like Y suscribirte Para más videos Como estos Sí ¿Verdad Pinky? Vamos A ver, a ver, a ver Ay no, ay no Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Oye, pero es que Tranquila, tranquila No me deja No me deja moverlo Yo pensé que Yo pensé que No sé por qué Mira, ahí rompimos eso Pero no me deja moverlo No tengo No tengo idea por qué Debería dejarme ¿Verdad? Sí, debería dejarte Porque tú tienes el El control del barco Sí, ya sé Pero no me deja ni ir Ni a la derecha Ni a la izquierda De los ojos Arriba Uy, ahora sí, ahora sí Espérate Como que me Como que quiso ir Hacerme caso un poco A ver A ver, a ver Es que tengo el control yo Ah, tienes el control tú A ver, muévelo Sí Sí, me deja moverlo Perfecto Perfecto Ok, Pinky De ti depende Pinky Tú puedes Con razón Ya decía yo Sí, sí Podríamos No, cuidado Por aquí Pinky Es muy grande Es muy grande Pinky rompiste mucho el bote A ver, giramos, giramos Gira intentando chocar con nada Pinky Yo confío Pinky Pero no vuelvas a chocar con algo No le desechas chocolate No, no, no No, no, no No, no No, no, no Pinky No, no No, no Pinky Es muy grande nuestro barco Pinky Sin bote, Pinky A la derecha Pinky A la derecha A la izquierda Vamos, pásalo, pásalo, pásalo Uy, uy, ya está Uy, mira, este es un nuevo nivel Pero me parece que este es un nivel muy difícil Y nos estamos quedando sin bote Porque Pinky está chocándose con todo Pinky se acaba de chocarte con todo No puede ser Es más difícil de lo que parece Ay, Pinky Vamos, Pinky Sigue, sigue Por lo menos ¿Viste que dije que tenía que poner tres asientos? Es que conozco a Pinky Vamos, Pinky No, Pinky, aquí no paras No puedo volar para el otro lado No, aquí lo rompes todo Pinky Ya no Pinky, deja de chocarte Tienes espacio a la derecha Dale, Pinky Estoy pasando A la derecha, Pinky No choques, no puedo No choques, Pinky No puede ser, Pinky Pinky, tienes dos espacios enormes A la derecha y a la izquierda No puedo pasar Pinky, tienes dos espacios enormes No puede ser La siguiente etapa Tenías dos espacios enormes Y vas por el medio, Pinky ¿Por qué? No puede ser Es más difícil de lo que parece No puede ser Vamos a ver Los motores están vivos todavía al máximo Pero ahorita Nos quedamos sin balsa No, Pinky, no te cargas Quédate encima de los motores Quédate encima No, no quedamos sin dos motores Ay, no Oye, pero mira Está cayendo meteorito, ¿verdad? Me parece No, no Pero, Pinky Pinky Me votó el infinito y más allá ¿Qué pasó? Pinky Vamos a hacer lo que a meta No me importa nada Sigo avanzando Pinky Qué impresionante Me votó Hasta Hasta lejísimo Sí Ven, mira Vete acá conmigo Vamos a retomar Desde la última construcción ¿Qué te parece? Me parece Y bueno Vamos así Y vamos ahora Yo creería que poner algo mucho más fuerte ¿No te parecería? Sí Me parece A ver Que tenemos más material Me parece que vamos a poner Eso no Vamos a poner Diamante 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 En la parte de adelante Así aunque nos gastemos todo el dinero Ahí Como para que literalmente Ya no tengo más dinero Y si tú tienes el de abuelo que lo pongas Ahí está Ahí está ¿De dónde más quieres? Y en los costaditos también En los costados Para que literalmente si choque Primero se rompan los diamantes Y no nosotros Sí, sí, sí Voy a poner el otro lado primero Antes de que me quede sin dinero A ver, a ver Ponlo, ponlo, ponlo Todos los diamantes que puedas Sí, sí, sí Ponlo, ponlo Ponlo Eso, eso, eso Listo Ahora sí Vente, vamos A ver si ahora sí me deja manejar Ahora vamos al lanzamiento Y vamos a ver Dice Dice que tienes el control tú A ver si bajas Para ver si puedo poner el control Ahora sí Ahora tengo el control yo No, pero No, 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 no No te pongas ¿Qué está pasando? No puede ser Siempre me da el control a mí Bueno, me quedo así Mira, me quedo ahí Y ya no me deja tener el control Porque no sé qué hiciste Como que lo buggeaste A ver si te tengo a algún lado A ver No, siempre te da el control así Quédate parada Quédate parada Quédate, quédate Siéntate, siéntate A ver Ahí está, ahí está Y ahora sí tengo el control yo Ok, va a ser muy difícil Tienes razón Tú dijiste que Tú dijiste que es muy difícil manejarlo, ¿verdad? Sí, es muy difícil Voy a intentar hacer lo mejor posible por ti Ok, Pinky Si no puedo Recuérdame Recuérdame, Pinky Por favor, chicos Dejen su like Para que podamos A ver si podemos pasar Hasta la última Al menos hasta la última Hasta la última travesía, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Hasta el último nivel Hasta la meta No, hasta la meta Es que va a ser muy difícil Ir a la meta, ¿sabes? Hasta la última Va a ser muy difícil ir a la meta Porque aquí, por ejemplo, te golpeas Pero me parece que al haberle puesto esos diamantes Es muy bueno Porque parece que al chocarse como que golpea y se rompe fuerte ¡Exacto! Rompe los obstáculos Se rompe los... ¡Uy, uy, uy! Ese chocolate ¡Mira! ¡Lo rompió fuerte! Mira cómo rompe los diamantes Uy, me parece que lo de diamantes es una ganga ¡Ay, ay, 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 ay! Pero en algún momento sabemos que no van a servir, ¿verdad? Pero por lo menos hay que disfrutarlos Sí, hay que disfrutarlos Todavía tenemos muchos diamantes de reserva Hay que seguir Sí, 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 sí Los diamantes de la derecha es como que se están medio rompiendo Sí, los de la derecha es que... Ahí se rompió uno de la frente Con cuidado Con mucho cuidado Aquí por acá... Uy, por acá no puedo pasar por ningún lado ¡Uy, uy, uy! Es que lo que pasa, ¿sabes? ¿Sabes también qué es? Que tenemos un... Un barco muy, muy, pero muy grande Sí, ya se están rompiendo las cosas Pero es que no puedo pasar por ningún lado Porque el barco es muy grande ¡El barco es muy grande! ¡Uy! ¡Pasamos esta estata! ¡Uy, uy, 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 uy! Es uno de los meteoritos No puede ser No puede ser Quiero girar Ahí está Vamos a girar a la izquierda ahora A la izquierda Mira, tenemos aún todavía diamantes al frente A los costados ya no tenemos nada Si te das cuenta No, ahorita no quiero... ¡No, no, no, Piqui! Quédate, quédate bien, Piqui Quédate parada Quédate... ¡No, Piqui! ¡Cuidado, Piqui! No te caigas, Piqui, Piqui, Piqui Piqui, Piqui ¡No, no, no, Piqui! Nos cayó un meteorito Nos cayó un meteorito Nos cayó un meteorito Nos cayó un meteorito Llegó a pasar Pero se está rompiendo todo Porque ya no tiene diamantes ahí Y nos están cayendo meteoritos del cielo ¡No puede ser! ¡Me caigo, Piqui! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero pasamos un nivel cerca casi del final Y lo hemos logrado ¿Sabes? Porque justamente habíamos dicho eso Que por lo menos Nos dejara hasta ese punto, Piqui Y eso es muy increíble Porque por lo menos ya llegamos a ese nivel Y hemos visto cuál era el siguiente Oye, ¿dónde estás, Piqui? Y hemos visto cuál era el siguiente nivel Piqui, ¿dónde estás? ¡Ven para aquí! ¡A Pim, córrele, córrele! Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos En donde Piqui y yo Sobrevivimos a muchas adversidades ¿Verdad, Piqui? ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Dejen su like! ¡Sí, sí, sí! ¡Dejen su like! ¡Adiós!